Yo le agradezco a la universidad estos espacios que son súper nutritivos para nosotros como líderes estudiantiles poder presentar nuestras necesidades como estudiantes ante el rector ante la universidad. En una jornada ágil creada por iniciativa del doctor Pablo Vera Salazar, rector de la Universidad del Magdalena, participaron los estudiantes a través de sus representantes y líderes de grupos especiales quienes iniciaron la creación de manera colectiva del estatuto estudiantil. Tal vez somos pioneros de esta metodología, una forma de proceder ante la comunidad estudiantil para dar cuenta de una inclusión democrática de las voces. Normalmente estos escenarios se consiguen por presión, o es decir, el estamento estudiantil presiona al estamento profesional y administrativo en donde se negocian, por ejemplo, los contenidos de los estatutos. En este caso, de hecho, me sentí, digamos, gratificado porque voces incluso, llamémosle, opositoras o críticas a la administración fueron incluidas en el proceso. Diseñemos la ruta de tu viaje académico. Fue el nombre de esta jornada donde estudiantes y directivos conversaron desde principios básicos hasta el liderazgo y compromiso con la transformación del territorio. Un estatuto donde te permita a ti expresarte y tener todas las oportunidades para que tú, en tu vida profesional, claramente, te puedas desenvolver de la mejor manera. Me imagino un estatuto estudiantil de manera integrada donde se establezcan las perspectivas de los estudiantes. La jornada cerró con la firma del Pacto Compromiso Estudiantil por Unimagdalena, que contempla el reto de mejorar la calidad académica, superación de paradigmas, consolidar el liderazgo dentro y fuera de la institución, entre otros aspectos. Los mecanismos de traslado de programa, de simultaneidad, de homologación, las condiciones mínimas de desempeño académico, el sistema de incentivos, que también es muy importante, las normas para la permanencia en la universidad, por procurar que el proceso de aprendizaje esté mediado por un compromiso del estudiante con su propio crecimiento, pero también de que ese conocimiento que vaya construyendo se ponga al servicio del territorio.